hola chicas cómo están pues miren ayer estábamos platicando mucho acerca de las pestañas y les tengo otro tip para las que se quieren poner pestañas y no que se vean más naturales que no sean de línea que parezcan como las extensiones de pestañas pero que sean este pues una opción más económica les voy a contar lo que yo hice miren yo tengo estas pestañas y lo que yo hago es cortarlas les voy cortando en pedacitos en partes no es aquí por ejemplo hay tres grupitos esos tres grupitos yo los corto con las tijeras y no sé si pueden alcanzar a ver aquí aquí tengo ya algunos pedacitos cortados y me los voy aplicando así en grupitos con las pinzas agarro el grupito de pestañas y le pongo pegamento y me las voy aplicando donde yo creo que se va ocupando y aquí por ejemplo ya tengo tres grupitos y se van viendo así voy a aplicar uno más a cabo dos y acá en la orilla y siento que se ven o sea que no se ve como la tira tan tan marcada y se ven más espesas y más largas y se siente también más ligera y si te las pegas bien no pones mucha sombra en el ojo te puede durar hasta hace tres cuatro días es lo que yo pienso los que no aguantamos sin tallarnos mucho tiempo los ojos bueno este es el tip que les quería compartir espero que les sirva bye